Esta es una finca espectacular para vivir con casi tres acres de tierra, es una casa muy nueva del 2000, una casa de tres cuartos, dos baños, garaje doble de 1200 pies cuadrados de área útil y casi 2000 pies cuadrados de área total con el garaje y el porxi. Esta casa es una finca con casa nueva, esta casa puede aceptar un préstamo del FHA, esta casa queda pagando un morgue de 1300, 1400 con trases inseguro, está totalmente cerrada, está muy bonita, es una finca donde usted puede tener gallinas, puede tener de todo, es una casa espectacularmente bonita por dentro, mire la casa está nuevecita para casi que para estrenar, puede poner trailer, puede poner camiones, puede tener gallinas, puede tener vacas, puede tener cernos, puede tener ovejas, puede tener lo que usted necesita. Llámenos a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, puede tener un móvil home, puede poner lo que usted quiera aquí en la casa, una casa nueva casi que para estrenar, espectacular, es una casa finca, de la parte de atrás de la casa, tiene un móvil home, puede poner carro, puede tener la entrada de la casa barco, lanchas, totalmente privada, no necesita pedir permiso a nadie, es una finca en la ciudad, usted tiene una finca en la ciudad, una casa buena, finca en la ciudad. Aquí está la entrada, totalmente independiente, y por dentro está la casa espectacularmente bonita. Muchas gracias, llame a Sergio Jaramillo, si la podemos financiar, le puedo conseguir un financiamiento para esta casa, 259 mil dólares, Sergio Jaramillo, 239-440-4104, esta casa usted queda pagando por 30 años, de 1.400 a 1.500, incluidos los tales de los seguros, 1.500 por esta casa, es espectacular. Tiene una finca para usted, para toda la vida, donde puede poner trailer, moviljón, camión, lo que usted quiera. Muchas gracias, chao.